En la ciudad de Valledupar se llevó a cabo una jornada especial de atención en salud a 150 trabajadoras sexuales, en su mayoría venezolanas. Esta es una actividad para las trabajadoras sexuales del municipio de Valledupar. Hoy hay más de 100 trabajadoras sexuales aquí en La Pedregosa, donde le estamos haciendo la atención en salud, para promoción y prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, hoy le estamos brindando los servicios de medicina general, odontología, citología, ginecología, una gran oferta institucional, entrega de medicamentos a esta gran población, a esta población, porque tenemos que prevenirlas a ella y a la ciudadanía en general. Como un indicador preocupante, cataloga a la Secretaría de Salud Local los 980 casos de virus de inmunodeficiencia humana VIH detectados en el municipio de Valledupar y en lo que va del año 2019, por lo que se ha fijado el desarrollo de brigadas preantivas para atender a la población más vulnerable a esta enfermedad. Me parece algo muy importante, algo muy genial, por el bien de la ciudad de Valledupar y por los clientes, sí, me parece algo muy importante. ¿Qué control lleva? Bueno, pues de todo tipo de salud, de enfermedades, pues todo tipo de salud, yo diría que infecciones, enfermedades, más que todo, pues yo diría que más que todo el uso del condón, yo diría, sí, porque si no hay condón no hay nada, ¿ve? Entonces es algo muy importante que utilicemos el condón, que es lo más importante. Bueno, pues me ha parecido súper bien, han tratado uno bien, todo, y me ha encantado porque han tratado uno, los exámenes, todo, la cuestión, están pendientes de uno, me ha encantado para qué. ¿Qué servicios te prestaron? Todos. Este, medicina general, citología, este, los exámenes, todo, para qué, muy bien, me he sentido muy agradable y agradecida.